Encantados de que Facebook pueda venir por primera vez a Tierra del Fuego y a Ushuaia a traer nuestro programa Impulsa tu Empresa con Facebook. Para darles un poquito de contexto, nosotros hasta el año pasado habíamos tenido la capacidad de ir a un par de ciudades en la Argentina y capacitar alrededor de unos 3.000 emprendedores argentinos y darles mejores herramientas, porque sabemos el día de hoy que los argentinos y los emprendedores en particular están utilizando Facebook e Instagram no solamente para crear sus negocios, sino para crecer sus negocios en línea. Tuvimos la oportunidad en el año 2017 de correr una encuesta específicamente en la Argentina para saber el impacto económico que han tenido las plataformas y 7 de cada 10 emprendedores argentinos nos decían que con Facebook e Instagram logran llegar a mercados nuevos en nuevas ciudades, nuevas provincias y nuevos estados. Entonces, eso nos motivó muchísimo a este año poder decir queremos estar en todas las provincias que podamos. La provincia de Tierra del Fuego y Ushuaia es la tercera que visitamos en este año. Esperamos estar visitando 10, pero hoy estamos encantados. La verdad es que el salón está lleno, llenísimo de historias de gente con hambre y con ganas no solamente de seguir aportándoles a la economía de sus familias y de su comunidad, sino a la economía de la provincia y de la Argentina. En este caso, bueno, se va a desarrollar tanto a la mañana como a la tarde el contenido en sí, justamente, ¿cuál es el objetivo que busca? Sí, como te comentaba, nosotros un poco entendimos en el año 2017 a través de esta encuesta cómo los emprendedores en la Argentina venían utilizando las plataformas digitales para crecer sus negocios. Entonces, el objetivo que buscamos es garantizar que todas las oportunidades que la tecnología está creando constantemente estén disponibles para nuestra comunidad, en este caso, en Ushuaia y en Tierra del Fuego, y que los emprendedores cada vez más puedan hacer uso de estas nuevas herramientas para crecer y para que las cosas que ellos hacen, las cosas hermosas como este mate, que lo hace un emprendedor local que se llama Alejandro Madril y que nos lo trajo hoy a todas las personas que estamos en el encuentro, pueda llegar a cualquier lado del mundo. Que si hay una persona en otro continente que quiera hacerse de un mate hermoso, acá está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!